Música ¿Quién va a pagar? ¿A dónde se lo van a llevar? ¿A dónde se lo van a llevar? ¿Con quiénes vamos entonces? Porque los policías ¿Quiénes dispararon? No, 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 no Ahí está la cámara Ahí está la cámara Ustedes le dicen que usted hizo que se fueran Ya pedí Yo no mando sobre la penal No son federales, son estatales, señor. Son estatales. Quiero saber a dónde se lo van a llevar a mi sobrino. Son municipales. Municipales, gente, ya la concentré, está en la esquina. Quiero saber a dónde se lo van a llevar. Al hospital. ¿Por qué se lo van a llevar al hospital, general? Porque ahí lo he llevado a la ambulancia, mi amigo. No, mi amigo, pero usted puede dar la orden. ¿Cómo cree que no, mi amigo? Mira, nada más, queremos ver los videos también nosotros. Sí, como familia, ¿eh? Tengo intereses en los videos. Queremos de continuar. ¿Qué dijo? Que los borraran. Yo iba huyendo. Lo único que está haciendo es complicar todo, pues. Lo único que está haciendo es complicar todo. Digo usted que la 108, ahí la patrulla 108. La patrulla, si quiere decirlo. Pero traga el elemento que se la llevó primero. Traga el elemento que se la llevó primero. Ahí está el elemento que se la llevó. A ver, esta patrulla es vial, mi amigo. Sí, sí, venga, venga. No, no, mira. No les vamos a ganar. 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 No les vamos a los burros que me estaban ahí disparando. Mire, jefe. M. A ver, mire, el compañero es el que trae la... M. Viejo. Yo estuve adelante, yo no me lo... A ver, esa patrulla fue... No, no, yo le estoy diciendo... Dice el compañero que se la llevó. Ferme, ferme. Robert, venga, 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 venga. No, 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 no. Son del Estado. Ven, 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 yo, no. Mami, mire, mire. Sí, sí, sí. Los señores estaban presentes también cuando fue todo el programa. Es mi escolta, yo también estaba presente. Sí, ellos son los directes. No les vamos a ganar, güey. Son mi escolta. Los videos. Federales. Los videos. No, no, bueno. ¡Vale ya! ¡Queremos ver los videos, eh! ¡No los vayan a borrar! Lo que sí quisiera aprovechar la ocasión y le agradezco que me dé la oportunidad es refrenderle a la ciudadanía de Acapulco que mi compromiso es trabajar con la ley y en la vida intentaría agredir a la ciudadanía. Lo he repetido muchas veces en muchos lados, en los medios, es que aquí mi jefe no es el presidente municipal, mi jefe son los ciudadanos. Nunca, nunca imaginaría siquiera atentar contra ellos. Quiero que estén seguros que cuando llegamos nosotros ya había un conflicto en esa calle, ya habían habido disparos y por eso llegué yo a atender esa emergencia. Y gracias, gracias al apoyo y a la decisión de mis policías, esos que están aquí adentro ahorita, esos que están detenidos todavía, se logró evitar un mal mayor. Ya la gente estaba muy alterada, ya habían disparos, no sé, no me consta quién fue el que disparó, para eso está la autoridad judicial, pero toda la gente que está detenida en este momento ya fue sujeta a pruebas de radocinato, ya las armas fueron sujetas.